Vamos al tercer tema que habíamos anunciado para la jornada de hoy. Ya abordamos todo lo relacionado con la situación epidemiológica. También hablamos acerca de las modificaciones de la base de contribución a los regímenes especiales de la seguridad social. Y ahora vamos a estar hablando de comercialización de productos agrícolas a partir de las nuevas medidas aprobadas por el gobierno revolucionario. Ayer dedicamos nuestro espacio en la mayor parte del tiempo precisamente a las 13 medidas que forman parte de esas más de 60 que fueron aprobadas por el país recientemente y que ya comienzan a aplicarse algunas de ellas en nuestro territorio. El delegado de la agricultura, el compañero Alexander Rojas Pérez, explicaba ayer la implementación de las primeras 13 medidas. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Rogelio Solano Socarraz, jefe del Departamento de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, y Roger Fernández Bodaño, coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en la provincia de Granma. Vamos al diálogo con Rogelio para conocer una panorámica general de las políticas de comercialización que se establecen a partir de estas 13 nuevas medidas que ya se empiezan a aplicar en todo el país. El sector de la comercialización ha tenido muchas dudas, muchas preocupaciones de los productores, de la gente que vende el producto, que lo vende vía mayorista, vía minorista. Eso generó que el Consejo de Ministros aprobara 51 políticas para resolver estos problemas de preocupaciones que tenían los productores, que tiene la población. Entre esas preocupaciones también está la de resolver el monopolio de acopio. O sea, el único que comercializaba producciones agropecuarias minoristas era acopio. Y por tanto, eso había que resolverlo. Y se resuelve, estas políticas también resuelven el problema del monopolio de acopio. Y se abre para que todo el mundo pueda comercializar producciones agropecuarias. O sea, hoy puede comercializar el productor individual, puede comercializar la cooperativa, puede comercializar la empresa, puede comercializar acopio, puede comercializar un TCP, un trabajador por cuenta propia, a partir de todo el programa que hay del autoabastecimiento municipal en las 848 comunidades que tiene la provincia. Estas medidas también obligan a formalizar el contrato de producción que juega ahora un mayor papel. Hay productores que no contratan la producción y después se presionan con estos niveles de producción que no tienen destino, que el otro no quiere recibir y que no la quiere. Es vital, es decisivo el contrato de la producción agropecuaria que entre las 51 políticas se recalca esta actividad. Hay políticas de estas que son nuevas, que necesitan trabajarla, informársela a los productores, a las entidades, a las empresas productoras y comercializadoras. Por ejemplo, el comité de contratación y precio que funciona hoy en cada municipio, en la provincia, en el país, es una cosa nueva que ya está trabajando. El pasado sábado se divulgó por el periódico La de Más Agua los precios de los productos por calidad, que yo creo que es muy bueno porque la población conozca. Este es un mecanismo. Se abre la comercialización productor a productor. O sea, el productor hoy puede contratar con acopio, pero puede contratar directo con una empresa, puede contratar con el consumo social, puede contratar con la industria. Se abre la posibilidad de que usted contrate con muchos productores. Rogelio, cuando se explicó que el país adoptaba 63 nuevas medidas para el sector agrícola, se explicaba que se buscaba darle respuesta a toda la ineficiencia que había venido teniendo el sector en los últimos tiempos. Por lo que usted nos acaba de explicar, yo como productor puedo comercializar directamente con Roger, puedo comercializar con acopio o puedo comercializar con cualquier otra entidad, con fruta selecta o con cualquier otra entidad. Esto hace que la empresa estatal, obliga a que la empresa estatal socialista sea más eficiente. Esto obliga a que acopio sea mucho más eficiente, porque si no cumple con el productor, el productor va a buscar otra manera de comercialización. Problemas que hoy están sobre la mesa en lo que respecta a comercialización. Acá tenemos una queja de la cooperativa de créditos y servicios José Martí de Sabanilla en Barranca, en este municipio de Bayam. A los que todavía no le han pagado una cosecha, se les está echando a perder el mango que están cosechando en su territorio, buscan estas 52 medidas de comercialización que esto no vuelva a pasar. Resuelve ese problema, porque yo puedo contratar con una empresa, con acopio, con la industria, mi producción. Pero si esa empresa con la que yo contraté no tiene las condiciones para recibir mi producción, yo puedo salir a contratar con otra empresa, con otro organismo y vender mi producción. Solo porque usted no tenga las condiciones creadas para ese proceso. Para ese proceso. Pero tú tocabas un tema importante, Rogelio. La contratación. Y mira que aquí se ha hablado de que no puede ser un hecho formal, de que no puede ser, de que ya firmaste aquí y te fuiste. Es que en ese proceso de contratación tienen que aparecer los pros y los contras. Tienen que aparecer mi compromiso como productor, pero también tienen que aparecer mis deberes, mis derechos, al igual que los de la empresa que está contratando contigo. Son dos partes que tienen que negociar y en ese proceso de contratación se define el final de la cosecha. Es muy importante entender que las 51 políticas por sí solas no van a resolver el problema. Que hay que hacer que hay que hacer que los productores, vendedores, tanto mayoristas como minoristas, las entiendan para que ellos puedan buscar las variantes necesarias en ese proceso de la comercialización. Gracias, Rogelio, por toda esta explicación del tema. Vamos a seguir hablando, pero con Roger, porque también este tema de la comercialización tiene que ver con el encadenamiento productivo desde la agricultura y con el Ministerio de la Industria Alimentaria. ¿Cómo se logra esto a partir de estas nuevas medidas, Roger? ¿Cómo está abierto el sistema del minal para encadenarse con la agricultura para que no se pierdan muchas de las producciones que hoy se están perdiendo? Bien, buenas tardes a toda la población de Granma, en especial al sector cooperativo y campesino, que creo que es el que va a recibir las mayores transformaciones de lo que encadena con el minal. Hay que explicar que el minal es un organismo transformador de materias primas y en el caso de la agricultura recibimos básicamente ganado, vacuno y porcino, leche y conservas de frutas, vegetales y tomates. Básicamente son las cuestiones fundamentales que recibimos. Nosotros tenemos hoy como organismo contrato con las formas productivas, no tenemos contrato con ningún productor privado y es una de las transformaciones que hay. O sea, nosotros podemos hoy contratar la leche, contratar la carne y contratarlo todo directamente con el campesino si él lo considera así. Lo que vamos a comenzar en la próxima semana es el proceso de suplementación de los contratos que tenemos con las cooperativas, pero ya directamente con el productor privado. O sea, la cooperativa en principio sigue estando como entidad de la estructura organizacional de la agricultura, como representante del campesino muchas veces, pero nosotros hoy sabemos con una cooperativa que tenemos 300 toneladas de carne o un millón de litros de leche, pero no sabemos por dentro cómo está eso con cada uno de los integrantes que tributan esa producción. Y como el país ha decidido ya reconocer al productor primario y darle derecho a ese productor primario, nosotros tenemos que ir como organismo a suplementar eso que está en el proceso de contratación hoy solo hasta el nivel de la base productiva. En el caso de la leche, nosotros conocemos, casi por una iniciativa propia de Granma, por algo que está avanzado y que nos va a ayudar mucho, es que nosotros no sabemos el plan de entrega de leche de un campesino, pero sí sabemos lo que ha entregado. O sea, el real que ha entregado es porque le evaluamos la leche productora a productora. Y aunque le pagamos a la cooperativa, le estamos pagando a la cooperativa, le estamos detallando cuánto es el monto del dinero que corresponde a la calidad de la leche, de la cantidad que ha entregado cada campesino. Es un terreno bastante avanzado, en la carne la compramos todo, el ganado vacuno está todo con cooperativa, con empresas estatales, y comienza ese proceso. En los intercambios que hemos tenido ya, porque hay que decir que han estado llamando constantemente, buscando información de cómo va a salir, las medidas fueron recientes, todavía estamos dando seminarios en los municipios hasta el sábado, y estamos saliendo el lunes ya a chocar con las estructuras en los municipios, con los productores primarios. ¿Cómo queda la cooperativa? La cooperativa sigue siendo un facilitador. Nos hemos encontrado campesinos que no tienen hoy una cuenta bancaria habilitada. Bueno, el banco forma parte de las medidas, de los organismos que entran a jugar las medidas. Entonces, el campesino, si no tiene cuenta bancaria, no corre. Pero hay quien no la tiene y no la quiere crear, porque ese no es su mundo. Él no quiere hacerse cargo de una responsabilidad bancaria y sigue teniendo la cooperativa y no hay ningún problema. Pero nosotros, al pagar a la cooperativa, estamos distinguiendo ya al campesino. Alexander explicaba ayer, está en una de las medidas, que la leche de sobrecumplimiento se va a pagar más cara. Que el productor que esté en una zona donde es muy difícil sacar la leche y el cálculo económico diga que cuesta más sacar la leche que importar la leche, se van a tomar decisiones de producción y de comercialización de la leche en ese lugar. Bueno, si se va a hacer queso, hay que inscribirse en el registro de productores industriales. Es una norma que está en el país, que no tiene que ver con estas medidas, pero complementa eso. Y la industria lo que necesita hoy es leche fresca. La industria responde a una política del Estado, pero va a propiciar eso. En la norma de leche que se puso por vaca, debe dar un nivel más importante de leche. La norma de ganado de vacuno es un poco más compleja, a partir de que se va a propiciar que no haya sacrificio de hembras. Que hoy, todavía lamentablemente, en una provincia que tiene bastantes situaciones con eso, matamos muchas hembras, novillas y vacas. Entonces, hay que lograr un mayor índice de nacimiento para que a mediano plazo pueda haber más carne. El campesino o el productor, incluyendo del Estado, que en el 2020, en el caso de la carne vacuna, cumplió su compromiso, tiene derecho por las medidas hoy a un proceso de validación de eso en las estructuras de las comisiones agrarias de los municipios. Y a la industria del minal o a un matadero del sistema de la agricultura que cumpla las normas que dice el sistema de sanidad y de seguimiento de calidad y de trazabilidad, va a poder sacrificar en esa industria ganado de él para su consumo o para su decisión en el destino de la comercialización. Alguien preguntaba ayer cuando Alexander daba a conocer estas medidas, Alexander dijo que el dueño del ganado lo mata en una loza sanitaria, en el propio matadero, como te acabas de decir, Roger, pero si él quiere venderlo, lo puede vender en su comunidad. Y alguien preguntaba, ¿y aparece un precio fijado para ese tipo de comercialización? A ver, el precio no está fijado. Dice que es precio por acuerdo, por lo tanto, después que un campesino o un productor sea cualquiera, que del año 2020, o sea, hago énfasis en el 2020, porque el que terminó diciembre cumpliendo, tiene derecho a serlo. Hay quien tiene que construir el derecho ahora, porque no lo tiene el 2020. Cumpliendo y que crezca sumarse. Y que crezca sumarse. Que cumpla los requisitos que están ahí, está en un proceso de validación, que lo hace el Ministerio de Agricultura. Necesita el aval de la estructura con quien tenía contratado el ganado, pero lo está haciendo. Cuando eso llegue, vamos a pensar que llega a uno de los ministres combinados, o a una de las lozas de la agricultura. El campesino es dueño de lo que lleva. Se le va a cobrar el servicio de sacrificio del animal, y se le van a ofrecer, al menos en la industria de la carne, otras facilidades, que la industria puede hacerlo. Quizás una loza no puede hacerlo. Que este deshueso, te lo refrigero si vives muy lejos y te lo quieres transportar. Si es mucho lo que te vas a llevar, yo te puedo comprar a un precio por acuerdo, para que no tengas que ir a concurrir a venderlo de libre en libre en un lugar, como la industria lo deba, y te vas a llevar el cheque del pago de ese monto. Porque además, eso mismo va a pasar con la leche, tiene ya un precio fiado, y va a pasar también con la calidad del queso que viene de la producción primaria a la industria. La industria va a hablar en dependencia de la calidad del queso. Roger, porque el tiempo va avanzando. ¿Ustedes tienen algún tipo de comercio online en este minuto? A ver, nosotros tenemos autorización y tenemos firmado el contrato con la plataforma internet. Estamos estimando que en 10, 15 días estemos vendiendo por ventas online, en las cuales se encadena este nivel de carne también, para que por el sitio que no es nuevo, www.compraspa.cuba, la empresa va a salir ya acreditada y vamos a comenzar en el combinado cárnico de Bayamo, la venta de 20 surtidos derivados de los frescos de res y de cerdo, previamente empacados y congelados, y 4 surtidos de la producción industrial. La intención es extender eso a Manzanillo y Niquero, estamos empezando para tomar las experiencias progresivas en Bayamo, que es el combinado más fuerte que tenemos. Salen con el nombre comercial de Bayer Rojo, allí se va a entrar, hoy estamos en el montaje de lo que es la tienda virtual, el espacio de facilidad del cliente, de intercambio con el cliente, y debemos estar, estamos estimando, porque hoy es el plazo que tiene la plataforma, unos 15 días de poner ya la ubicación internet. Yo te propongo, Roger, que cuando todo esté listo nos lo haga saber y nosotros anunciarlo aquí a través de nuestro programa. Queremos incluso reconocer el primer cliente que tenga acceso, o sea, hay algunas cuestiones de iniciativa de la empresa en función de sostener ese mercado. Que bueno, gracias Rogelio, gracias Roger por haber estado con nosotros, creo que hay muchos temas por abordar de lo que tiene que ver con la comercialización en la agricultura, el encadenamiento con el Ministerio de la Industria Alimentaria, pero vamos a tener más tiempo en los próximos días para darle seguimiento a este tema. Son cuestiones que se comienzan a implementar. Ayer el presidente cubano hablaba de este tema y especificaba que son medidas para implementar desde hoy que no se pueden dormir en la mesa de ninguna oficina. Por lo tanto, nosotros volveremos mañana a las 12 del mediodía. Le esperamos.